me toca patrón, dígale al chavo que haga una oración por nosotros ala, un lola, un saludito, un saludito patrón, quiere llorar, quiere llorar Pascual, un saludo, pura vida quiere hacer el shopping pal al diablo Pascual, saludito, amigo, saludito mire, patrón, y el calaca se fue llorando vamos a ver, chavo ¿quién tiene que decirle a todos este mundo? chavo, su chiquitito muy todos los gentes demoniadas ¿quién tiene la página tuya? todos los gentes demoniadas, miro aquí Josué, te saludé, mira arriba chavo, no quiere a las mujeres porque no se le para ya ¿qué quiere el huevo? mire, no puede quedar lo que quiere ¿pueden ponerle bola a una?